Oficial, vamos a hacer el challenge con la cinta de la búsqueda. Claro, claro, hay que ver si hay el mismo efecto. Vamos a ver si hay el mismo efecto. Oye. Señores, el oficial Mamani quiere ser actor. Vamos a ver si lo logra ya que no pudo ser refuerzo de blooming. Intención. ¿Qué es eso? Ah, ok. Esa es rara de mujer. ¡Acción! Están estas botas que no calzan. ¿Qué será? ¡Levanta la piedra! ¡Oficial! ¡Más intro! ¡Más intro! ¡Pausa! ¡Pausa! ¡Pausa de la revista! ¡La vez, señor Ross! ¡721!